Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volverlos a saludar por este medio. Y bueno, pues seguimos con el tema de los ventiladores. Y ahora quiero hacer un llamado a todos aquellos ingenieros biomédicos, mecatrónicos, ingenieras que tengan experiencia en el mantenimiento a ventiladores. Necesitamos crear un equipo multidisciplinario, ya que se va a requerir los próximos días darle mantenimiento a los equipos que están y posiblemente a nuevos equipos. Si te interesa este tema, mándame tu currículum para conocer de tu experiencia en esta materia de mantenimiento a equipos de ventilación. Nos vemos en la próxima.